La Orden del Juez 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, el placer de saludarlos, promesa de partidazo. ¿Cómo le va Gambetta? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo te va Sebastián? Es un gran placer. ¿Qué? ¿Qué bárbaro? ¿Qué recibimiento? Estupendo recibimiento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya juegan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Lo dio con Zurda! ¡El centro! ¡Arquero, arquero rebota! ¡Gol! ¡Moravíos en contra! Es de novedades, muchos nombres desconocidos Aunque conoce solo a la gente Estamos esperando por la salida de los protagonistas Y bueno, le digo una cosa, Benedito Sí, dígame Estoy sintiendo cosas, ¿sabe? ¿Usted sabe, no? Sí, sí Es el momento, dice usted Me están pasando cosas ¡Mira, aquí está! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡Dramático final! ¡Estamos por Telefe! ¡Señores! ¡Señoras y señores! ¡Gol! 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 Es todo un desafío ¡Gol con un chaleco! ¡Gol con un chaleco! ¡Balón detenido! ¡Tiene la apertura del marcador! ¡Mira el reloj y marca! ¡Amigos de fútbol para todos! ¡Gol! 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 ¡Gol!